Y le puse popote a la azurita. Hey Lencho, y anoche te convictes al brownie, siempre. Ah, no, aquí está Lencho, no te lo convictes, estamos a ver, una toalla, fresh. No. Letra te queda emburdido, eh. ¿No me comí? Hm. Ya no me comete, ya. ¿Qué? Letra te, anoche, comí, es un montón. Por Lidia. ¿Ya tenaste? Sí. ¿Quieres yogur? No, ya no. You're done? pues te comiste mitad al rato el vitor se hace menso y se lo come no porque él le hace eso mire que no es ya te lo quito si te aseguro ya ya si no dejaste nada no te lo voy a quitar no pues si comitas no si si comitas toda la mitad te quedo sentado o te has puesto te vas a sentar en la silla o que vas a hacer o quieres hacer el baño no que bueno que te quedas no voy a quedar aquí sentado un rato como con tus piernas acá o te quieres sentar aquí en la silla no 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 hay que quédate ahí estás bien Gracias.